Bueno, vamos a conversar vía telefónica ahora con el doctor Leandro Aguirre. Recordemos que él es presidente, en este caso, de la Asociación Civil Amigos por la Esclerosis Múltiples, una asociación que funciona desde corrientes, tengo entendido, nos va a clarificar mucho más en este proceso de comunicación. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo trabaja la asociación? Algo interesante, teniendo en cuenta que es una enfermedad esta que por ahí no tenemos tanto acceso a información. Exacto, sí, es una enfermedad un poco frecuente. Por suerte, gracias a la tecnología, se está pudiendo diagnosticar el programa más temprano mediante estudios por imagen como la resonancia y mediante pruebas de laboratorio y una buena derivación de un médico neurólogo especial en esclerosis múltiple. Nosotros, más que nada, cuando alguien se realiza el diagnóstico, o se tiene el posible diagnóstico o la duda que está entre, veremos que sea esclerosis u otra enfermedad, ya que esta enfermedad le llaman enfermedad a mil caras, porque los síntomas que puede presentar el paciente pueden ser diversos. Nosotros, como asociación, podemos recibir al paciente o a los familiares y darle un pantallazo de cómo trabajamos. Primero, más que nada, aceptarlo como amigo, ya que por eso se llama amigo por la esclerosis múltiple. Darle tranquilidad y asesorarlo de todas formas. Ya más adelante, o con pacientes ya diagnosticados, o con más años cursando la enfermedad, tenemos asesoría médica y también legal. De cualquier tipo, o cualquier duda que tenga el paciente, desde que hay posibilidad de acceder a la medicación, o quieren tener consulta con otro médico, o quieren viajar a Buenos Aires a ver otro especialista, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Claro. ¿Y qué tan grande es la familia, al hablar de asociados? Asociados, sinceramente, como tenemos recién dos años de vida, por el tema de la pandemia y todo esto, nos llaman una base de datos específica. Pero recibimos pacientes, lo bueno es que recibimos pacientes de corrientes, interior de corrientes, también empezamos a recibir gente de Chaco, y algunos pacientes de Formosa. Así que un sueño que tenemos es que haya una EMCO en cada provincia, no solamente en corrientes, sino representar al noreste argentino. Claro. Y digo, ¿cómo hace una persona que nos está escuchando, ahora que nos está viendo, para decir, yo quiero formar parte porque me interesa, me explican, tengo esta situación? ¿Cómo los conectas? Pueden acceder mediante Facebook, las redes sociales, desde Twitter hasta Instagram, buscando EMCO, A-E-M-C-O. Y ahí tenemos datos de, ¿cómo decir? De lección de e-mail, o si nos pueden escribir por mensaje privado, los chicos que se encargan a las redes sociales, les van a responder y nos pasó a seguir. Bueno, doctor, ¿cómo fue que se implicó en este tema? Que dijo, yo quiero formar parte. Más allá del rol que tiene dentro de la medicina, pero en lo personal, ¿qué fue lo que lo motivó? Sí, yo tengo, yo curso esta enfermedad, esta enfermedad crónica, que es la esclerosis múltiple de mi nueva amiga. Cuando me diagnosticaron, fue un cambio en mi vida, cambió rotundamente, yo no podía creer, pero lo fui asimilando y juntando fuerza hacia familiares, amigos, que no me dejaron solo, que me di cuenta que es una persona muy querida, muy agradecida de estar. Siempre estuve acompañado y ahí me pregunté, ¿qué pasaría si hay otro Leandro en corriente o en este mundo que no tiene la misma suerte que yo? Entonces, esa fue básicamente la motivación de organizar y crear una asociación civil que ayude a familiares y a pacientes o amigos que tengan exclusión múltiple. Claro. Bueno, Leandro, recién escuchábamos que vos definías a lo que pasa hoy por hoy en tu día, como digo, la nueva amiga, y que te motivó y te está empujando a crecer mucho más en lo profesional y también en lo personal, ¿no? ¿Qué te gustaría mencionar sobre esto que estás cursando? Pero más allá de tu rol de doctor, por supuesto, ¿no? Yo creo que ante el diagnóstico no hay que entrar en desesperación, es una, por más que sea una patología crónica que no se sabe la causa, pero es tratable. Es tratable como toda enfermedad crónica, como tener hipertensión, como tener diabetes. Mediante la medicación se puede seguir una vida normal. Yo comencé con unos síntomas bastante, no sé si severos, pero me dificultaron caminar, me dificultaron pensar, estar cansado todo el día. Y ahora me pude recibir de médico, estoy haciendo una especialidad sin ningún problema. Soy consciente que tengo una enfermedad que se trata, pero que no me imposibilita hacer una vida normal. Que no hay que tener miedo, hay que estar bien asesorado. Eso sí, eso es muy importante y eso es lo que nosotros, mediante la asociación, decimos. Que no lean en internet cualquier cosa, que se valen las fuentes confiables, que consulten con nosotros, que escuchen a su médico y lo importante es también que su médico neurólogo sea especialista y sepa mucho sobre la enfermedad. Claro. Sí, por ahí uno tiene a mano internet y ya se fija. Es como que en este caso es el nuevo doctor cercano, no tiene que hacer trámites para que lo atiendan, pero no siempre funciona. Lo ideal es ir a una persona que se capacitó en todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué más te gustaría mencionar? Aprovechando por ahí la oportunidad, que la gente nos está escuchando, de cómo funciona la asociación, ¿no? ¿Cómo se cortó a la última? Decíamos que, ¿qué te gustaría, si te gustaría mencionar algo más antes del cierre de la nota sobre la experiencia de ser presidente de esta asociación también? No, que estoy muy contento, estamos creando nuevos amigos, tenemos vínculos con asociaciones de todo el país, el 30 de mayo fue el día internacional de la inclusión múltiple, estuvimos conectados mediante internet, me levanté un canal de YouTube, un evento a nivel nacional, que había participantes como obviamente de Corrientes, del sur, de Buenos Aires, de Córdoba, de todos lados y nuestra pandemia, por más que nos aleje físicamente, nos mantuvo más conectados de otra forma. Claro. Así que bastante contento y feliz a pesar de todo este contexto nuevo que estamos viviendo. Y sí, tal cual, como todos, ¿no? Reciclándonos. Gracias por la comunicación, doctor. No, muy amable, gracias a usted. Bueno, se lo escuchaba Leandro Aguirre, él cuando estábamos coordinando la nota, gracias también a nuestro equipo de producción que nos involucró en el tema. Cuando coordinamos para conversar, me decía, yo creo que quiero explicar más como presidente de la fundación, más que como médico con relación al tema de la enfermedad en sí, sino la posibilidad de mostrar, dejar una puerta abierta para que sepan que acá estamos, podemos trabajar sobre este tema, ayudar a todos los que están también cursando la enfermedad. Pero, interesante digo, porque tomó algo que le pasaba de manera positiva y avanzó en ese desafío, que es encarar esta situación todos los días.